¡Familia! Prepárense para ser parte de un programa especial completamente en vivo en donde ustedes decidirán algunos de los juegos y quienes de la familia participarán. Además, tendremos a la invitada más divertida de Yanira Rubí. ¿Estás listo? Me caigo de risa. Hoy, 8 de la noche. Inseparables. Amor al límite. Estreno este lunes 8.30 de la noche por el 5.